lluvia, por lo cual predomina un día completamente soleado y bastante caluroso, ya que se espera que la máxima llegue a alcanzar los 29 grados centígrados. El día de hoy despertando con una mínima de 15, la última luz del día será las 18 horas con 37 minutos. Para Lagos de Moreno continúan los días bastante calurosos, el termómetro marca los 27 grados, esto por la tarde. El día de hoy amaneciendo con una mínima de 13. En Chapal, una mañana templada, la mínima ronda en los 18 grados centígrados y por la tarde aumentan las temperaturas hasta alcanzar una máxima de 26 grados. En Ciudad Guzmán, por el momento se descarta también la posibilidad de lluvia, predomina un cielo despejado, no hay incremento en las temperaturas, los valores se mantienen en una máxima de 26 grados y la mínima únicamente en los 15. En Puerto Vallarta, condiciones de cielo completamente despejado, la sensación térmica bastante calurosa por si tiene planeado visitar. El termómetro marca los 30 grados y la mínima prevalece en los 24. La puesta al sol para nuestro bello puerto será las 18 horas con 21 minutos. En Colima también predomina un día bastante caluroso, alcanzando arriba de los 30 grados centígrados, la mínima en los 19. Tepic se mantiene en un día completamente soleado, alcanzando un valor máximo de 28 grados centígrados. Se extiende este pronóstico para Aguascalientes, se coloca en una jornada con cielo despejado y bastante soleado, temperaturas estables, agradables, máxima de 28 y la mínima únicamente de 13. Hasta aquí mi reporte del clima. Yo soy Samantha Artiaga, como siempre, deseándole un excelente. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos. No hay nada mejor que iniciar su día con la mejor actitud y sobre todo muy bien informados. Por eso que vamos a ver cómo se estarán comportando las temperaturas en esta jornada de viernes. De entrada le comento que el día de hoy amanecemos con una mañana un poco fresca, pero en Guadalajara continuarán presentándose condiciones estables y temperaturas cálidas. Se espera que el resto de la semana continuemos con esta misma situación. La máxima llegará a alcanzar los 29 grados centígrados y la mínima de 15. Continúan los días calurosos. La última luz del día será las 18 horas con 37 minutos para Lagos de Moreno. Persisten los días calurosos. Podrá seguir usando esa ropa ligera, agradable. La máxima el día de hoy cerca de los 27 grados y la mínima prevalece entre los 13 y 14 grados mínimos. En Chapal, una mañana templada. La mínima ronda entre los 18 y por la tarde aumentan las temperaturas a alcanzar hasta los 26 grados centígrados. Se espera un día completamente soleado. En Ciudad Guzmán se despeja la posibilidad de lluvia. Predomina un cielo despejado. No hay incremento en las temperaturas. Los valores se mantienen en una máxima de 26 y la mínima únicamente en los 15. Y bueno, nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta. Condiciones de cielo despejado. La sensación térmica bastante calurosa, pero seguirán presentándose ligeras gotas de lluvia. Esto por la tarde-noche. El valor máximo oscila en los 30 grados y la mínima en los 24. La puesta al sol para nuestro bello puerto será las 18 horas con 21 minutos. En Colima predomina un día caluroso. Estará alcanzando arriba de los 30 grados y la mínima únicamente en los 19. Nos vamos hasta Tepic. Se mantiene un día soleado. El valor máximo será de 28 grados centígrados y la mínima oscila en los 18. Aguas calientes se coloca con cielo despejado también y muy soleado. Las temperaturas se mantienen en una máxima también de 28 grados centígrados y la mínima de 13. Hasta aquí mi reporte del clima. Yo soy Samantha Artiega. Como siempre, deseándoles un excelente fin de semana. ¡Adiós! ¡Gracias!